Un despachador de la gasolinera Maravilla resultó gravemente lesionado al ser atacado a balazos por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil de color rojo. Según los primeros reportes, fue apenas minutos antes de las 5 horas cuando elementos de la policía municipal fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la gasolinera que se ubica sobre la carretera Zamora-La Barca, a la altura del crucero de la comunidad de La Rinconada. Al lugar se movilizaron los policías, quienes fueron notificados de que el joven Diego Alejandro G., de 22 años de edad vecino de la comunidad de La Rinconada, le había sido trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica a un osocomio, ya que presentaba diversas heridas de bala. Por lo anterior, la estación despachadora de combustible quedó bajo resguardo de los uniformados. Asimismo, en el sitio fueron localizados 6 casquillos percutidos para calibre 9 y 40 milímetros, los cuales fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado. Siendo ignorado el móvil del atentado.